En el puesto 3, ahí le enderezan, partida en la octava carrera en Goldstream Park, viene por la parte central Arcelor, por dentro Princesa Latina y por fuera la lleva Lilby Quick a buscar la punta, es Princesa Latina con Víctor Lebrón la que se va al primer lugar, en el segundo se acomoda Lilby Quick, el ejemplar Arcelor luce bien colocada en el tercero, en el cuarto está avanzando Tis Possible Deer por el centro de la cancha y busca hacia el tercer puesto, luego quedó Midnight Miracle, más atrás quedó la yegua Mary Lee and Me y el 3, She Takes Heart está en el último lugar, 22-3, el primer cuarto de milla, Princesa Latina, domina por un cuerpo de ventaja la yegua Lilby Quick que trata de presionarla junto a la número 4, Tis Possible Deer, en el cuarto está avanzando la yegua Arcelor pegada a la baranda interior con Paco López, más atrás quedó la yegua Midnight Miracle, Princesa Latina, adelante, el jinete Paco López está moviendo las riendas de la yegua Arcelor y cae hacia el segundo lugar junto a la yegua Tis Possible Deer cuando gira la última curva en 45-2 la media milla, entran en la recta final, Princesa Latina adelante, Arcelor atropella por segunda línea, Princesa Latina se defiende en la punta, la yegua Arcelor sigue insistiendo por fuera, Princesa Latina dura en la punta, Arcelor insiste para el segundo, les ganó de punta, les ganó de punta, Princesa Latina, la número 2, segunda Arcelor y tercera Tis Possible Deer Arcelor y tercera Tis Possible Deer